Bueno, Cristina, la verdad que un montón de gente sigue llegando y haciendo los trámites por el tema del documento porque, bueno, hay vencimientos y también están las elecciones muy cerca. Sí, pero no solamente con los documentos, también con la solicitud de actas. Te habrá dado cuenta que es impresionante el público. Ahora, los documentos viejos van a valer hasta el 30 de junio. 30 de junio. Bueno, no sé si van a extender el plazo. Hasta ahora es hasta el 30 de junio. Hasta decían que se iba a poder votar con los documentos viejos. Pero no, no estoy muy segura, ¿no? Mientras tanto, bueno, siguen llegando para hacer los trámites, sacarse el documento nuevo. Sí, sí, y de todas partes, ¿no? Departamento Simoca, tenemos Montero, no la localidad de Montero, sí viene gente. Villa Quintero, León Rullé, El Molino, Alpachiri. ¿Cómo el método? ¿Siguen para poder obtener el número a través de internet? ¿Se puede acercar también hasta acá, hasta el registro? No, no, no. Tienen que pedir turno por internet. Lo que acá damos turno es para los bebés recién nacidos, ellos no. Se acercan a la oficina y nosotros les asignamos un día que lo van a traer. Perdón, perdón. El documento de bebé no tiene costo. Vuelvo a repetir porque hay gente que cree que se paga y no se paga nada. ¿Hay documentos nuevos que no han retirado todavía la gente? Sí, 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 porque OCA los devuelve acá directamente ya. ¿Cómo hace la gente esa persona hasta aquí? Tienen que venir el titular y en el caso de los menores, el papá o la mamá. Siempre con la constancia de solicitud de trámites y por ahí pueden haberlo perdido. Entonces tienen que hacer una denuncia policial. Y en el caso de los menores, tienen que traer un acta de nacimiento. ¿Y cuánto a los horarios que están manejándose? Para hacer los documentos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entrega de documentos de 8 a 2 y 30. ¿Persona más gente aquí al lugar, ciudadanos, viendo de cara a las elecciones, para apurar el trámite o esto es indistinto? No, no, vienen, vienen. Están preocupados y vienen a retirar mucha gente. ¿Me pueden repetir los horarios? Para entrega de documentos de 8 a 2 y 30. Y para realizar documentos de 8 a 17 horas.